Seguimos con más. Ay, Dios mío, cuántas cosas se ven. Señores, en este país hay una complicidad, pero una complicidad de los fiscales, de los jueces, de los policías y de otros sectores que se unifican para la impunidad. Sí, sectores unificados para la impunidad. Eso hay en República Dominicana. Y eso está viéndose clarito, pero muy claro, en el caso del asesinato del teniente coronel Ramón Israel Rodríguez Cruz. Se está viendo clarito, pero muy claro, la intención que tienen, la intención que tienen diversos sectores para que este crimen quede oculto. Para ayer había señalada una audiencia, una audiencia para conocer el fondo, para conocer el fondo a este caso. ¿Y usted sabe lo que pasó? La audiencia fue reenviada para mayo, por lo mismo que reenviaron la audiencia anterior. Usted sabe lo grave que es esto. Reenviaron la audiencia otra vez, por lo mismo que habían reenviado la audiencia anterior. Y cuando uno ve esto, uno se pregunta, ¿hasta cuándo vamos a estar viendo asuntos como este? ¿Hasta cuándo vamos a estar en este país viendo que las cosas marchan de esta manera? Una audiencia que debió arrancar desde hace mucho tiempo, pero ahí hay una complicidad, una complicidad grandísima, una complicidad grandísima de diversos sectores que están buscando la fórmula de que esto nunca llegue a concluir. Sí, están todos, todos de acuerdo con que esto es parte del plan, del plan de protección a los ejecutores del Teniente Coronel Ramón Israel Rodríguez Cruz. Ahí están parte de los abogados en la audiencia que debió celebrarse en el día de ayer, pero que fue pospuesta y que se va a realizar en mayo. En mayo que se va a realizar. Y esta situación, señores, pues es muy preocupante. Vamos a ver qué dicen los abogados de la familia del Teniente Coronel Fallecido, Allemau, sobre la audiencia que debió celebrarse este jueves. Bien, enviaron la audiencia para el 3 de mayo por el motivo de que faltaron dos testigos esenciales, que fue el perito y quien recogió los videos en la escena del crimen. No se puede conocer el juicio de condo sin esas dos personas. Fueron citados legalmente, no comparecieron, ahora van a ser conducidos. Muy bien, gracias, gracias. 3 de mayo. Sin embargo, no es que tenemos la seguridad jurídica. Los derechos de la víctima y los derechos de la víctima siguen siendo atropellados, siguen siendo vejados. Fíjense, hoy, antes de nosotros pasó el juicio, donde una persona fue descargada, como tanto haber regullado a su esposa, y dar a 70 apuñaladas. Le mandamos mensajes claros a los magistrados, a través de bajo, y a las autoridades del tribunal. Nosotros vamos por la acusación de 30 años en adelante. Si existen 50, 100 y se pueden sumar, lo vamos a sumar. No vamos a crear un nuevo código, lo que le estamos diciendo a ellos es que no lo vamos a exigir y que no queremos una solución de eso del impuesto de la Policía Nacional. En este caso, hay pruebas suficientes, pruebas testimoniales, pruebas periciales que garantizan una condena de 30 años para esos dos individuos. Hay pruebas, hay de todo, pero no hay como conocerle la audiencia. Eso es reenvío y reenvío. Ahora fue para el día 3 de mayo. Y en medio de todo esto, señores, hay indignación, pero también en medio de esto, hay una familia, una familia que ha sufrido por el asesinato de este teniente coronel, que fue ejecutado por una patrulla de la Policía Nacional, que tenía varias personas, pero que solo agarraron dos, dos de los que estaban ahí, de los que mataron al teniente coronel. Hay dos que están procesados, pero no están presos. Están fuera de la cárcel. Y ya a ellos no les interesa que este juicio pase nunca. Y con la protección que tienen, imagínense ustedes. Y esto le crea como una impotencia a la madre del teniente coronel asesinado allá en la comunidad de Borruco, del distrito municipal de Guatapanal, en Maho. Doña Altagracia Cruz está lanzándole un acto de pretensia a las autoridades de que ella no se va a cansar. Dígame de su hijo, el caso de su hijo. Tú sabes que es un libreto más de la película que tienen aquí en Maho, porque la otra vez la reenviaron, porque faltaba un testigo y lo buscaba en calidad de preso. No hicieron nada. Ahora la misma película, la misma novelita de nuevo. O sea, que no era nada nuevo. ¿Vamos a ver hasta cuándo este jueguito que yo tiene? ¿Usted sigue manteniendo la tesis que usted tiene y su hijo fue mandado a matarlo? Sí, la fue estaría mandado a matar mi hijo. Porque antes de pasar el caso, a él le ofrecieron 250 mil dólares para llevar un avión a Miami. Él dijo que estaba enfermo, era verdad. No se lo creyeron porque no estaba interno, porque su esposo es médico. Se quedó ahí a comprobar que él no estaba malo porque no estaba interno, pero no fue al médico porque su esposo no asistía. Entonces ahí le firmaron su neta de muerte. Pero se habla de que se había ido cargando droga, dinero. Pero el último avión que agarraron en Puerto Plata fue ese. Invertí en la noticia. ¿Cuál fue el último avión que agarraron en Puerto Plata? ¿Qué tenía? ¿Era esa que iba a volar? Pues cuando lo agarraron, me dijo, mami, agarraron en el avión. ¿Y el apoyo que ustedes han tenido? De nadie. No, yo como madre no he recibido ni siquiera una palabra de condolencia de la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Porque yo le he dicho la cosa como son. Porque yo sé lo que pasó, pero no tengo pruebas. Estoy diciendo que quiera creer que creer. Y sin embargo, busquen una noticia atrás del teniente piloto y coronel piloto, Mateo, Santiago Mateo. ¿Qué dijo él? ¿Comprendió ahí? Y no voy a hablar más. Lo tienen como loco o algo le han dado. Ahorita amanece el muerto, que se ha suicidado, que estaba depresivo. Así, este país lamentablemente. ¿Se habla de que es un general envuelto en las Fuerzas Aéreas? No, bueno, este caso no es de uno solo. No es el caso no de uno solo. Esta gracia cruz. ¿Qué lo conté? Adiós. Yo ni sé ni qué decirle porque yo no creo la justicia de más. Todavía ha enseñado, pero no va de mayor. A mí van a tener yo que mandar me a matar. A mí van a tener que matarme porque a la boca no me van a callar. Y yo no tengo miedo. Pero usted quiere que incluyan más personas, aparte solo policía. Bueno, no puedo pedir que incluyan. ¿Por qué? Porque no tengo la prueba, pero yo sé que al más. Que paguen estos sicayos, que le pagaron o no, porque no iban a cobrar. Que paguen ellos por lo que hicieron y Dios que se encargue de los demás. Gracias, gracias. Bueno, señores. Después descubren que ese avión iba cargado de droga. Y este teniente coronel se negó a ir en ese avión. Y la familia cree que de ese caso, de ese avión cargado, cargado de drogas que querían que él volara y que él se negó, fue que le llegó esta muerte. Pero fue una acción que se ve de sicariato la que se ejecutó. Entonces, con esta acción de sicariato en contra de este teniente coronel, fue encargado una patrulla de la policía. Y ustedes creen que ese fue un trabajo gratis o que envolvió una considerable suma. Eso debió la policía profundizarlo e investigarlo. Y han cambiado comandantes, han cambiado jefes, pero nadie. Nadie se ha ocupado, nadie se ha ocupado de indagar y verificar qué pasó allí. ¿A quién pagaron? ¿Qué alto oficial estaría detrás de esto? ¿Por qué esos dos o tres agentes de la policía hicieron lo que hicieron? Nadie se ha querido encargar de profundizar las investigaciones. Porque aquí hay una complicidad. Aquí hay una complicidad grandísima con el crimen. Aquí hay gente que no hace nada porque está recibiendo un beneficio. ¿Un beneficio de dónde? De dinero sucio, pero lo están cogiendo. Entonces, sí, hay una complicidad también de los medios de comunicación que se callan, que dejan que los casos mueran por el tiempo en los tribunales y no dicen absolutamente nada. Eso pasa en República Dominicana, es una realidad. Y por eso nosotros decimos que este caso le vamos a dar seguimiento hasta donde vaya. ¿Por qué? Porque hay un interés, un interés de que el caso quede impune y no debe ser. Este caso debió ya estar con condena. Este caso debió servir de ejemplo y profundizarse, porque quién sabe cuántas muertes más se evitarían si se castiga ejemplarmente este caso y si se profundiza y se determina de dónde vino, de dónde vino la muerte de este teniente coronel, un hombre correcto que le estaba dando servicio a la patria. Nosotros desde aquí exhortamos, exhortamos a que se siga hacia adelante y a la familia que no desmaye, que la mejor forma de honrar la memoria de su pariente es reclamando justicia. Y cuando usted reclama justicia, tiene que hacerlo ante los jueces, estar ahí y no desmayar. Nos reenviaron el 3 de mayo con más fe estar ahí. Y me dicen que para el 3 de mayo ya esos testigos que no quieren ir, oigan, oigan los testigos que no quieren ir, el encargado de hacer el video de las cosas y también el encargado de otros asuntos de la investigación que tienen que ir al tribunal a explicar lo que hicieron y no quieren ir. ¿Qué están ocultando o a qué le temen esta gente que está negado a ir como testigo a esta audiencia? Esperemos, señores, esperemos a ver en qué para este caso, que reitero, cuenta con mucha, con mucha, con mucha protección en, ay Dios mío, diversos sectores, pero cuánta protección. Esos policías que hicieron esta labor parece que tenían o tienen mucha enllamadura. Esperemos a ver qué pasará.